...estructura, a Medias lo hace y le pide al inmobiliario que realice algunas obras de mejora en la zona. Como bien dijo la compañera Elizabeth, meten tubos y tubos, pero por esos tubos ya no pasa agua. Pero eso es lo que les pide el SACNEX a los inmobiliarios para que puedan tener la conexión de agua potable y de drenaje. Y también estamos acelerando, intensificando los procesos de sobreexplación de líquidos en la Ciudad de México. Desafortunadamente, en octubre del año pasado, la jefa de gobierno, Claudia Gemba, envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México, en la cual decía que para reactivar la economía, que para favorecer al sector que fue afectado en la pandemia, al sector inmobiliario, como si ellos hubieran sido los únicos afectados, ¿verdad? Como si fueran los únicos que tienen que recibir estos apoyos de recuperación económica. Al sector de la construcción, al sector restaurantero, al sector empresarial, les dice, pues vamos a darle más facilidades para que ya no tengan tantos trámites y puedan hacer estas nuevas obras de construcción. Estos nuevos proyectos comerciales, estos nuevos megaproyectos. Por ejemplo, por aquí, muy cerca de aquí, ya se está difundiendo en las facultades, en algunos espacios académicos, otro proyecto de unos arquitectos megalómanos, gente que no tiene sentido de la realidad, que quieren hacer la Torre Reforma Colón, que va a ser la más grande de Latinoamérica, más grande todavía que Torre Mítica, aquí, en la Glorieta de Colón. Una megatorre, de más de 50 niveles, con otros tres, dos torres alrededor, y plazas comerciales y demás. Esa megatorre ya tiene concesionados dos pozos de agua, desde el año 2019. Es decir, estas administraciones le dieron sus dos pozos de agua, millones de litros ya tiene autorizados para ese megaproyecto. Entonces, por si esas facilidades que ya existen no fueran suficientes, en octubre se manda una iniciativa para quitar o restringir o reducir el trámite de dictaminación de factibilidad y ahora crear una nueva figura llamados polígonos de factibilidad, que van a ser grandes zonas, en las cuales ahí siempre se va a dar, en sentido positivo, los permisos de agua potable al sector inmobiliario. En esos lugares, el SACMIC ya no va a tener que hacer los estudios de disponibilidad o de infraestructura por cada proyecto, sino, por ejemplo, si aquí, en esta colonia, con las colonias cercanas, colonia Juárez, en la Roma, SACMIC dice polígono de factibilidad, ahí ya no, el mobiliario ya no va a tener que solicitar el trámite de dictaminación, sino que va a pasar en automático, solamente solicitándolo por internet. El mobiliario, muy contento desde su casa, va a hacer el trámite y ya va a poder tener la factibilidad de servicios hidráulicos. Imagínense lo que eso significaría para la capacidad de extracción de agua de un acuífero ya sobreexplotado en la Ciudad de México. Porque en esos polígonos, además, se va a revisar una sola vez la disponibilidad de agua en la infraestructura, y ya que estén aprobados, vámonos, van todos los proyectos que se quieran. Formalmente, el SACMIC va a considerar siempre la misma disponibilidad. Es decir, por ejemplo, si el día de hoy, SACMIC dice, esta colonia es un polígono de factibilidad, y por ejemplo, dice, tiene 100.000 litros de agua de disponibilidad en ese momento. Entonces, llegan los inmobiliarios, piden un megaproyecto, esa disponibilidad obviamente va a bajar, ya no van a ser los 100.000 de inicio, ahora van a ser 80.000. Y luego va a llegar otros inmobiliarios, 60.000, 60.000, así, va bajando la disponibilidad de agua real. Pero para el SACMIC va a ser siempre como si hubiera agua disponible, porque ya va a estar otorgado ese dictamen de factibilidad, siempre. Ya no se va a estudiar proyecto por proyecto, si no ofrece a la cuenta, si no ofrece a la disponibilidad, o el suministro de agua para los habitantes cercanos. Entonces, esta es una iniciativa que desde su origen está pensada únicamente en el sector económico y no en el cumplimiento del derecho humano al agua. Lo dice la exposición de motivos que Clave Schoeman mandó al Congreso de la Ciudad de México. Dice, esta iniciativa es para la recuperación económica. Y todos los demás que estamos aquí en la ciudad, que padecemos del suministro de agua potable, que no nos llega a nuestras casas, que recibimos por tanderos, que se agotan los pozos, nada. No ha habido una reforma legislativa encaminada a favorecer o garantizar el suministro de agua a los habitantes. Y la única reforma que sale de la jefatura de gobierno es una reforma para el sector inmobiliario, para darle agua al sector inmobiliario de inmediato, sin mayor trámite. Dicen desde arriba que es tiempo de definiciones, así dicen yo en las mañanas, que es tiempo de definiciones y que se está con el pueblo o con la oligarquía. Aquí la pregunta que le hacemos a Claudia Sheinbaum, ¿está con el pueblo o está con la oligarquía inmobiliaria? ¿Ustedes qué creen? ¿Claro Sheinbaum está con el pueblo? ¡No! ¿Está con la oligarquía inmobiliaria, Claudia Sheinbaum? Sí, es aliada. Es una aliada del sector inmobiliario. Así es. Es una loca que sabe que no hay agua. El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ullo, en las últimas semanas, comparte su cuenta de Twitter, muy contento, me reuní esta semana con este sector inmobiliario, con Grupo Dano. Esta semana me reuní con este otro grupo empresarial, porque estamos haciendo reformas para facilitar los trámites al sector. Ya intentó pasar una reforma de la publicitación vecinal, que afortunadamente la logramos detener. Ya pasó, ya, esa quiso pasar y no pasó, la detuvimos. Pero pasó otra reforma de modificaciones a la ley ambiental, que eliminaron requisitos para los nuevos proyectos, para nuevos proyectos comerciales, para que de inmediato se les otorgara la autorización de impacto ambiental a ciertos proyectos. Es otra de esas normas para reducir y facilitar trámites. Entonces, estamos aquí manifestándonos por dos cosas. En primer lugar, por la forma discrecional en la que el sistema de aguas de la Ciudad de México otorga actualmente los dictámenes que se ha favorecido al sector inmobiliario, aquí nos podrán decir bien, en Joco, en Mítica, SACMEX le pidió a Mítica que construyera un pozo de agua para ellos y si sobraba tantito, pues se lo damos a los habitantes del pueblo de Joco. Pero ese no es el último caso. 18 casos, 18 proyectos inmobiliarios en los últimos cuatro años, por lo menos, SACMEX le dice al inmobiliario ve a Conagua y solicita que te den la concesión para que perpores un pozo de agua y no te falte el agua. Aquí los funcionarios de SACMEX nos dijeron que el pozo de Televisa para el megaproyecto del Estadio Azteca se lo pidieron porque no había agua suficiente y el megaproyecto necesitaba agua. Textualmente así lo dijeron los encargados de la factibilidad hídrica aquí en estas oficinas. Hace menos de un año. Entonces estamos manifestándonos por esas políticas de favorecer al sector inmobiliario y el agua pero también porque mañana en el Congreso de la Ciudad de México se quiere aprobar esta reforma que elimina el trámite del dictamen de factibilidad y nada más con un clic el inmobiliario va a tener la autorización de agua. Por lo menos era tan fácil para todos nosotros dar un clic y que tuviéramos agua constante en nuestros hogares como lo tienen tan fácil los sectores inmobiliarios. Como dicen, también arriba parece que están favoreciendo a una minoría para humillar al pueblo en general. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es que exigimos que el Congreso de la Ciudad de México retire de la discusión esto que se quiere plantear mañana de eliminar esos requisitos de factibilidad que no se apruebe, que no se discuta, que la retiren, que retiren la iniciativa del orden del día de mañana del Congreso de la Ciudad de México y si no, pues nos vamos a ver en el Congreso de la Ciudad de México y allí estaremos cerrando, allí estaremos haciendo la manifestación y las protestas en contra de esta ley. ¡Safasta vive! ¡La lucha sigue! ¡Safasta vive! ¡La lucha sigue! ¡Safasta vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Bueno, compañeros, hay dos propuestas que han surgido y que se somete a consideración de esta asamblea. La primera es tener una mesa para hacer los planteamientos al sistema de aguas de la Ciudad de México sobre la forma en la que está otorgando el agua a los inmobiliarios por instalar y tenerla en este momento. Y veremos si nos atienden directores generales o si no, pues no la tomamos. Y la otra propuesta es decirnos de una vez al Congreso de la Ciudad de México que parece que sí están seccionando en estos momentos y desde ahí de una vez ya que estamos aquí ponerles un alto a esta iniciativa. Podríamos ir hoy aunque también podríamos convocar a ir mañana desde temprano a protestar en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, esas dos consideraciones sobre la mesa no se rotulen, nos quedamos o nos vamos al Congreso.